Manos arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Todo el mundo con una mano arriba Solo una mano arriba Nos vamos a la izquierda y a la derecha Izquierda, 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 derecha Porro de lina, lina, lina Porro de lina Sígueme Porro de lina, lina, lina Porro de lina Sígueme, sígueme Porro de lina, lina, lina Porro de lina Sígueme Porro de lina, lina, lina Porro de lina Un paso izquierdo Y un paso derecho Un paso izquierdo Un paso izquierdo y un paso derecho Un paso izquierdo y un paso derecho